Aquí hay muchísima gente brava, porque cuando escuchó que Irene estaba cumpliendo 20 años. Cuchillo dijo, ay papá, me lo diga, ahí está cumpliendo 27 años. Miren una cosa, y de estos 27 años, ¿cómo está la temporada? Muy bien, muy bien, estamos trabajando los días jueves en terrazas de State House, en las Mercedes, los viernes estamos en el Hipocampo, y los sábados estamos en Campanero Grill, los sábados a las 11. Bueno, todos los muchachos aquí están invitados para que vayan para allá, por cuenta de Cuchillo. No, no, la entrada es gratis, la entrada es gratis, la salida es la que es cara. ¿A quién le dedicaste tú el tema este, el gallo Patoruco? ¿El gallo Patoruco? Bueno, aquí no hay más gallo que este. Ay, señores, señores y señores, Melody Gaita, el gallo Patoruco. La contienda va a empezar, la gallera está de fiesta, pero los gallos protestan, porque hay uno que lleva, es un gallo Patoruco, que es muy coqueto al andar, tira besos al cantar, y se le moja el colujo. Pobre ese gallo, yo pensé que iba a ganar, pero me ha quedado mal, ese bicho es un paraño, nunca salió de su esquina, nunca se quiso enfrentar, ese gallo me engañó, resultó que era gallina. Por eso ese gallo, no voy a apostar, ese bicho es raro, yo conozco a muchos, son como este gallo, queman el cartucho, ese gallo me engañó, resultó que era gallina. La pelea comenzó, salen los primeros gallos, Patoruco como un rayo de inmediato, se escondió, cuando el turno le llegó, para enfrentar al rival, lo tuvieron que limpiar, porque el plumero ensució. Y con ese gallo, yo pensé que iba a ganar, pero me ha quedado mal, ese bicho es un paraño, nunca salió de su esquina, lo que quiere es taconear. Ese gallo me engañó, resultó que era gallina. ¡Ay, tremendo embarque! Mira, salió corriendo el bicho. ¡Agárramo! Ese gallo me engañó, resultó que era gallina. La jornada terminó, y apareció el Patoruco, con las pestañas postizas, y tacones de buen gusto, con las secuelas pintadas. Es que no pensó en pelear, lo que quiere es modelar su figura estilizada. Con ese gallo, yo pensé que iba a ganar, pero me ha quedado mal, ese bicho es un paraño. Nunca salió de su esquina, nunca se quiso enfrentar. Ese gallo me engañó, resultó que era gallina. Esto es Melódica Ita, como siempre, los reyes del vacilón. ¡Ajá! ¡Doctor Moreno! ¡Buenavara! ¡Juarito! ¡Para su gallera le voy a llevar ese bicho! Y ese gallo me engañó, resultó que era gallina. Bueno, y ahora todo el mundo con las palmas arriba, y el coro que dice Kikiriki. Kikiriki, 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 kikiriki. Y en los gantazos, no puede faltar. Kikiriki, 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 kikiriki. El gallo me engañó, resultó que era gallina. Dicho Cubillán, ahí tienes tu gallo. Bueno, Patoruco, y lo vas a cantar. Kikiriki, kikiriki. ¡Oh, Dios mío! Kiko, qué buena esa canción. ¿Qué es eso, Kiko? Este gallo. No, 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 no te lo quites. Este gallo es un malayo. Vamos a ver. Kikiriki, kikiriki, kikiriki. Vamos. Kikiriki, 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 kikiriki. El gallo se me engañó, resultó que era gallina. Ustedes tenían que ver la cara del pollo. Melody Gaita, 27 años. Kikiriki. Desde 1984. Mira, Kikiriki, ese primo tuyo, ¿oíste? Mira. Ay, papá. Ustedes tenían que ver la cara del pollo. Era un... No, 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 porque eso también se toma la familia. ¿Qué es eso? Señoras y señores, aplauso para Melody Gaita y agradecimiento por estar aquí.